buenas buenas comunidad de tu apoyo web en esta oportunidad vamos a ver cómo poder clonar el whatsapp de un teléfono físicamente a otro teléfono físicamente totalmente distinto si esta información les interesa por favor quédense en el vídeo y les explicaremos cómo muy bien muchos hemos utilizado herramientas para manejar el whatsapp de forma diferente a como nos permite normalmente el teléfono es decir pues salió whatsapp web donde nos permite trabajar con la aplicación desde la computadora tenemos estas opciones que me permiten tener dos whatsapp de líneas diferentes en el mismo teléfono aquí tenemos un vídeo donde explicamos más o menos cómo se hacía ese simulacro y yo puedo tener la aplicación dos veces instalada en el mismo celular ahora qué sucede si tenemos dos celulares distintos y cada uno tiene una línea es decir no me permite agregar una segunda línea y yo quiero manejar por alguna circunstancia los dos whatsapp desde un mismo teléfono muy bien para ello existen millones de aplicaciones no sólo le vamos a mostrar una de ellas y fíjense estamos aquí le voy a tener dos teléfonos físicos para la prueba y vamos a pasar lo que será el whatsapp del teléfono a al teléfono b si vamos a llamar el teléfono al que está a la izquierda el teléfono b el que está a la derecha muy bien entonces en el teléfono a yo quiero manejar el whatsapp del teléfono b fíjense que aquí ya ambos teléfonos tienen whatsapp instalado con conversaciones y cosas diferentes vamos a abrir el de la derecha por ejemplo y fíjense que aquí tengo otro whatsapp totalmente distinto si muy bien entonces en el whatsapp a el teléfono de la derecha vamos a instalar vamos a irnos al presor y vamos a instalar una aplicación que se llama whatsclown si pongo ahí whatsclown le digo buscar y fíjense que la aplicación es como de color verde y salen tres punticos suspensivos y vamos a decirle instalar esperamos unos segundos mientras hace la instalación y el funcionamiento es bastante sencillo es prácticamente como manejar el web el portal de whatsapp que lo manejamos desde el navegador donde vamos a tener que escanear un código cubierto aquí fíjense que ya está abriendo la aplicación vamos a darle unos segundos mientras termina muy bien vamos a decirle comenzar él tiene alguna serie de publicidades y fíjense que hay un contador a mano derecha diciendo el tiempo que nosotros tenemos que ver la publicidad vamos a darle x y ahora si caemos en lo que es la página principal de la aplicación fíjense trae cinco botones distintos nosotros nos vamos a concentrar en este vídeo en el que sería el del panel de la izquierda si whatsclown aquí él pide un login vamos a decirle conectar muy bien entonces fíjense que él me trae un patrón de una serie de dígitos que yo tengo que transcribir es importante que si el patrón que le sale el primer dígito esa en minúscula lo coloquen en minúscula porque generalmente cuando nosotros escribimos siempre la primera letra el diccionario nos la pone en mayúscula si eso es su caso que lastimosamente en esta oportunidad no lo es tienen que darle a shift y colocar verificar de verdad de colocar la letra y minúscula porque es sensible a lo que serían mayúsculas y minúsculas y vamos a colocarla en este caso lo que nos está pidiendo que empieza por unos números y vamos a decirle conectar o acceder muy bien ya hizo la verificación y ahora van a ver cómo me muestra el código qwerty como lo manejaríamos desde el web whatsapp perfecto entonces ahora qué vamos a hacer desde el teléfono b si vamos a escanear ese código como si estuviese tratando de conectarme a una computadora pero en este caso lo voy a hacer desde un teléfono si entonces vamos a esperar que se active la cámara escaneamos el código igual fíjense ahora estoy manejando o viendo lo que está el whatsapp del teléfono b el teléfono de la derecha desde mi teléfono a algo interesante aquí es que yo puedo ahora escribir desde aquí y mandar los mensajes y fíjense que la persona lo va a recibir como si lo estuviese haciendo desde el físicamente desde el teléfono de la derecha teléfono b si no es totalmente transparente para la persona que lo reciba no conforme con esto por ejemplo yo puedo desde el teléfono a hacer un cambio de lo que serían por ejemplo perdón aquí me salí como volverme ok yo podría hacer un cambio con lo que son los ajustes las configuraciones por ejemplo vamos a meternos en lo que sería el perfil fíjense que yo aquí podría cambiar la foto cambiar el nombre sin tener físicamente el teléfono a la mano lo estoy haciendo todo desde el teléfono b y el teléfono a perdón vamos a verificarlo ahora desde el teléfono b me meto en lo que serían ajustes vamos a verlo y fíjense como ahora me cambió por completo lo que estaba escrito ahí si esto es importante nosotros para la prueba lo estamos haciendo desde la misma red inalámbrica pero esto es para que ustedes puedan ver las pantallas con la aplicación de screen mirror si no saben más o menos de qué se trata les voy a dejar un link por aquí para que vean cómo se maneja esa aplicación pero lo interesante es que esto lo pudo hacer sin tener que estar bajo la misma red wifi si yo lo puedo hacer con mi plan de datos y la otra persona de su plan de datos nos alejamos nos distanciamos y puedo controlar por completo el otro whatsapp aquí es donde viene la advertencia si entonces tengan mucho cuidado porque hay personas que utilizan esta herramienta de forma malintencionada entonces viene la pregunta cómo me protejo cómo sé si alguien está utilizando esta herramienta en mi contra esas personas tóxicas o que vienen con mala intención porque fíjense que no tengo ningún aviso en el teléfono que me indique realmente de que alguien está utilizando mi whatsapp de una forma remota muy bien una forma muy sencilla de hacerlo es por favor siempre siempre que utilicen su whatsapp estar pendiente en lo que sería la conexión web si yo me meto aquí en el whatsapp ve fíjense que me sale que actualmente yo estoy conectado y está activa esa conexión entonces si ustedes quieren de verdad estar seguro siempre desactiven esta opción si no lo están utilizando si ya con esto la otra persona no podría manejar nuestro whatsapp porque fíjense que aquí yo lo puedo manejar desde la aplicación vuelvo a entrar si veo completamente su perfil y aparte manejar el whatsapp que ya de por sí traía este teléfono con otra serie de conversaciones que están aquí si entonces si yo le digo cerrar este sillón al teléfono de la derecha ahora si ya yo no podré entrar en ese whatsapp ya yo no podré ver porque fíjense que ahora me sale el código QWERTY de nuevo bueno esto es todo por el momento espero que les haya gustado el vídeo espero que les sea de utilidad pruebenlo dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo